La Punta Vita es como un desfibrilador después de un ataque a su corazón. Como para reanimar, ¿no? Es como una especie de licuadora que al final termina conjugando todas esas influencias. La Punta Vita es una salida de emergencia. A brincar. La Punta Vita es una salida de emergencia. 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 Siempre nos ha gustado la música para bailar Eso sí era lo que nosotros hemos conseguido De alguna manera, pues hacer brincar a la gente Y bailar, ¿no? Música pues para que la gente se estuviera moviendo ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros íbamos a muchos ravens Íbamos a raves Y eso era lo que nos gustaba, bailar Yo le llamé sonido mutante Porque nunca entendía qué realmente estábamos haciendo Pero realmente nunca importaba nada Lo importante era al último la composición de todos Y la onda de experimentar cada sonido, ¿no? Pues fue era más como esa escuela, ¿no? Esa escuela también como del hip hop y del rap Que era poder robarse cosas e incorporarlas Y más que nada sumarle No bajarnos como en esa línea rítmica Que habíamos tomado de otras canciones Sino transformarla en una canción diferente Con nosotros es como retomar el rock and roll Con un poco del electrónico Y después fusionarlo Y después meterle diferentes ingredientes Y también ahora sí que meterlo a colación En esta gran licuadora Un ensamble como de esta naturaleza, ¿no? Como, no sé, la percusión latina Con la parte de los scratches Con los voces de robot Con las guitarras de rock Un poquito funky Un poquito punk Un poquito rock De electrónico Como que ya su sonido Se generó a partir de la dualidad Como del mundo del rock Y del mundo de la música electrónica Y esas son como las raíces Que los definen, ¿no? Es un hecho que Da Punto Beat también logra Incorporar el funk Y logra incorporar la música electrónica Y de pronto el rock Y de pronto Sobre todo la actitud de la fiesta Eso lo logran transmitir en su música Y es difícil Realmente llevar el sentimiento De una escena O de un circuito A la música de manera puntual Y creo que ellos la han hecho Tremendamente bien Entonces yo creo que el plus Que tiene Da Punto Beat mucho Es esa incursión en la electrónica Sin dejar de lado Toda la parte acústica Y el live set Que ahora manejan Donde siempre están los instrumentos sonando Pero bueno, pese a eso Siempre hay secuencias Siempre hay sonidos electrónicos Y todo eso yo creo que Pues es un sonido que desenriquece mucho Pues yo creo que es punk electrónico Hay un Da Punto Beat Que es el que viene en el disco Y hay un Da Punto Beat Que uno ve en vivo Finalmente te encuentras Con que hay siete personas arriba Que están tocando Y que están haciendo Hay todo ese ruido Que pareciera ser una masa Completamente digital Pues está armada De un montón de músculo De gente tocando Pese a que le pese Da Punto Beat Pues es la banda electrónica de México De un montón de músculo Un souvenir Para ustedes Ustedes El Hasan 3 2 4 ¿Qué es más調 ¿Qué es más тепlo ¿Qué es más neat? ¿Qué es más начала? Y POR Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video